Están apostando al Moreno, este es rápido, mira Ellos están apostando a eso Al pelotazo están jugando, no están jugando Nada Están jugando al pelotazo ¡Más rápido, Fernando! ¡Más rápido, Fernando! ¡C'mon, Fernando! ¡C'mon, Stryker! ¡Yeah, alright! Y luego, Sammy, ya van dos pelotas que juega a nuestra área En lugar de sacarla Va a otro lado ¡Oh! Luis, Luis, quédate ahí, Luis, ahí, ahí, quédate Excuse me, guys, I need to get another half yard back, please We're going to step on you ¡C'mon, I'm going, watch your game! ¡Lluís, Lluís, I don't care! ¡C'mon, Fernando! ¡Do it! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¡Hey! ¡Which es muy bajita.. ¡Why are they go right to the middle? ¡La media la que nosaban afectando! ¡En medio! ¡Try it! ¡D cit, tu cit ... ¡Gracias!